En el primer capítulo, en la primera Mishnah de Masejet de Rosh Hashanah, nosotros encontramos que hay una discusión entre Betilel y Beshamay sobre cuándo cae tu Bishvat. Beshamay dice que es el primero Shabbat y Betilel dice que es el quince de Shabbat. Finalmente la Lajah sigue a Betilel, que el quince de Shabbat es el Rosh Hashanah de los árboles. Ahora, también en la Guimara aprendemos en la página 14, 15 de Rosh Hashanah que esta fiesta es tan importante para nosotros porque nos adelanta hacia la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque en esta fiesta podemos nosotros rezar, hacer tefilá para obtener un etroj digno para Hach Sukkot. También tenemos que saber que en Tu Bishvat, al igual que todos los Rosh Hashanah, nosotros no podemos ayunar e incluso si alguien se va a casar, un Hatán que normalmente tiene la costumbre de ayunar, el día de Tu Bishvat no ayuna y también nosotros no recitamos Tahanún el día de Tu Bishvat, así como el Minjah del día anterior. Si bien encontramos referencias a la fiesta, vemos que es una fiesta importante, que marca el año nuevo con el año antiguo en relación a los árboles y eso trae consigo repercusiones con lo que tiene que ver con el Mahaseb, pero no hay mucha información sobre cómo celebrarlo y no fue hasta el año 1500 más o menos cuando los Talmidín de la Arizal, uno de los principales cabalistas de la historia del pueblo judío, se decidieron a establecer un ceder para celebrar esta fiesta. En esta especie de Hagadá de Tu Bishvat, que se asemeja mucho en su extensión a la Hagadá de Pesach, nosotros vemos que hay cuatro secuencias. La primera secuencia comienza con el vino blanco. El vino blanco en sí representa el invierno, donde hay una cierta carencia, donde estamos esperando que comience recién a dar frutos. En cambio, la segunda secuencia ya vemos que el vino blanco se mezcla con unas pequeñas cantidades de vino tinto y esto representa la primavera, es cuando comenzamos a ver los primeros brotes de la vida. La tercera copa es una copa de vino tinto con pequeñas gotas de vino blanco y eso ya representa el verano, donde vemos que todo es perfecto. Y la cuarta copa de vino tinto, sin vino blanco añadido, representa la fertilidad, donde la generosidad de los cultivos otoñales están a la espera de ser cosechados. Otra de las costumbres importantes que se ha adoptado en el último tiempo para tu bishvat es la de plantar árboles. Es una misva muy importante. De hecho, el Pirkei Avot 3.24 escribe que el hombre es como el árbol, pero es un árbol al revés. ¿Por qué? Porque la cabeza, en la cabeza del hombre están las raíces y la cabeza del hombre lo que busca es conectarse con lo espiritual. Para nosotros, como Yudim, el estudio de la Torah pasa a ser esa energía, esa fuerza que nos hace vivir y crecer. También podemos aprender otra historia. En Ta'anit 23a, donde había una persona que se llamaba Joni. Este Joni vio a una persona plantando, un hombre humilde plantando un algarrobo. Este Joni le pregunta a esta persona, ¿Cuánto tiempo le va a tomar obtener los frutos de este algarrobo? Él le dijo 70 años. Entonces le dice, ¿Pero vale la pena acaso esperar 70 años? ¿Acaso tú vas a vivir 70 años para obtener beneficios de este árbol de algarrobo? Entonces le dijo, no, yo no lo hago por mí. Lo hago por mis nietos, para que ellos obtengan el beneficio. Por lo tanto, cuando nosotros plantamos un árbol, cuando nosotros plantamos, cosechamos y sembramos en esta tierra, si bien a lo mejor nosotros no vamos a obtener los beneficios, pero nuestros nietos sí. Lo mismo sucede con el estudio de la Torah. A veces nosotros no vemos que avanzamos demasiado, pero cuando nosotros estudiamos Torah, esa Torah se tramita a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ahí vamos a ver, Zat Hashem, el beneficio y los frutos reales del estudio de la Torah. Es más, el Midrash también nos trae, por ejemplo, la importancia del plantar árboles o de los árboles en sí. Por ejemplo, Rabí Yohanan Ben-Zakai señala que si uno está sosteniendo un árbol en su mano, un pequeño árbol, para plantarlo, y viene alguien y nos dice, viene Mashiach, ya llegó Mashiach, hay que ir a recibirlo, uno tiene que esperar, plantar el árbol, y después de haber plantado el árbol, ir y recibir a Mashiach y saludarle. Por último, en este ceder, como ya dijimos, está dividido en cuatro secciones. La primera sección, que es una mezcla de vino blanco 100%, la segunda sección, vino blanco con un poco de tinto, la tercera, un poco de vino tinto con vino blanco, y la cuarta con vino tinto completamente. Obviamente, esto también puede ser realizado con jugo de uva, jugo de uva blanco y jugo de uva tinto. También hay ciertos frutos, semillas, que se deben consumir durante el ceder, que esos están incluidos en el ceder de Uvishvat, que vamos a dejar a disposición de ustedes. También es bueno vestir ropas de Shabbat, porque es un hak, es un Rosh Hashanah, como dijimos al comienzo, el Maseje de Rosh Hashanah dice que hay cuatro días en el año en que son años nuevos, y entre esos está el día de Tugushvat. Y por último, cada uno debiera tener consigo al momento del ceder un Jumash o un Tanaj para ir leyendo aquellos párrafos del Jumash o del Tanaj que se citan durante el ceder. También hay ciertas frutas que deben ser consumidas, dátiles, uva, por ejemplo, pasas, higos, membrillos, avellana, etc. Cada uno de esos alimentos ustedes lo van a ir citando en el momento de descargar el ceder que va a quedar a continuación. Y Besat Hashem, espero que esta fiesta la celebren cada uno con su familia, en su comunidad. Recordemos que esto es una fiesta completamente de ascensión espiritual, es una fiesta con mucho, con mucho concepto de Kabbalah, con mucho concepto místico, porque el hombre, como dijimos, tal como decía el Pesquedabot, el hombre es considerado como un árbol solamente que nuestra energía, nuestro alimento, nuestros nutrientes, no vienen de la tierra, somos como un árbol que está al revés. ¿Por qué? Porque nuestro alimento, nuestros nutrientes, todo aquello que nosotros necesitamos para vivir, para crecer, para trascender en nuestra propia vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad, es a través del estudio de la Torah, el cumplimiento de la misba. Y una misba más, y una misba importante para nosotros, es la celebración de tu bishba. Que estén muy bien, Aksamea. 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 Gracias por ver el video.